bueno cracks antes de empezar con los ejercicios recuerden que es importantísimo estirar un poquito calentar tantito el cuerpo con movimientos sencillos para no empezar todos duros y nos podamos lastimar no vayan a querer realizar estos ejercicios después de haber estado una hora acostados en el sillón viendo vídeos en youtube que por cierto si quieren que subamos un próximo vídeo en donde hagamos una sesión completa a full de cómo entrenar en casa que venga desde el calentamiento el estiramiento a los ejercicios la parte en donde se exija al máximo el cuerpo y después lo llevemos a la calma de forma correcta y eficaz deja tu poderoso like y tu comentario si es que tú quieres que hagamos un vídeo sobre de esto muy bien cracks ejercicio número uno aquí vamos a mejorar nuestra coordinación nuestro control pisando el balón de forma lateral de un lado al otro como lo ven en su imagen así de sencillo este ejercicio les va a servir muchísimo para mejorar su control del balón dentro de la cancha recuerda realizar este ejercicio a una velocidad en donde te sientas cómodo y puedas realizar el movimiento a la perfección pero si sientes que puedes hacerlo aún más rápido hazlo crack para que mejores a gran velocidad este ejercicio para este ejercicio seguimos trabajando el pisado del balón en donde realizamos varios toques de manera consecutiva específicamente con la suela de nuestros pies rotando tanto hacia la derecha como hacia la izquierda en nuestro propio eje esto con el fin de mejorar nuestra coordinación a la hora de realizar toques de manera muy rápida sin perder el control tercer ejercicio cracks aquí vamos a trabajar al 100% nuestro toque con parte interna y con ambos pies. Este ejercicio es la base de muchos regates que si lo practicas bien y a gran velocidad te ayudará para realizar diferentes variaciones de este ejercicio pero principalmente te va a ayudar a realizar la famosísima croqueta de Iniesta. Este ejercicio es muy parecido al anterior ya que la postura y los movimientos son muy similares pero aquí cambiamos uno de los toques por un pisado de balón dándole mayor control y estabilidad al movimiento para tener un regate veloz y controlado. En este ejercicio ponemos a nuestro pie a pisar, mover, dar un toque lateral de manera rápida y precisa. Podríamos decir que este movimiento es similar a la elástica de Ronaldinho ya que se mueve de un lado a otro de una manera muy brusca así que si a ti se te complica un poco la elástica amigo este movimiento puede ser una buena alternativa para ti. Todos sabemos que a la hora de un partido hay momentos en donde la situación se presenta y se tiene que dar un toque rápido y preciso es por eso que este ejercicio te puede ayudar muchísimo para esa clase de situaciones ya que trabajamos los tres perfiles básicos de nuestra pierna dominante, parte externa e interna y por supuesto el empeine. Estoy seguro que tú eres de los que les gusta bailar al defensor, traerlo de aquí para allá de una manera muy rápida pero sin duda de una forma exquisita para que todos se deleiten con tu juego. Este ejercicio es para ti amigo mío porque trabajamos ambas piernas con un ejercicio muy básico que te va a generar una técnica individual bastante inigualable. engañar al rival por supuesto amigo este ejercicio necesitas practicarlo sí o sí porque siempre existe una ocasión en donde tienes que mostrarle al rival el balón para que se confíe y en ese momento realizarle algún regate letal para liquidarlo totalmente y este movimiento te va a ayudar muchísimo a engañar al rival sin perder el balón. Cracks este es otro tipo de engaños que podemos realizar en nuestros partidos pero agregándole la finta de que vamos a realizar un pase de forma lateral. Este movimiento es muy efectivo así que de verdad practícalo ya que si llegas a realizar este movimiento en un partido y se te llega a escapar el balón créeme amigo que vas a quedar en total ridículo así que entrénalo bien y no hagas celoso en tu partido. Último ejercicio cracks aquí vamos a mover el balón tanto hacia adelante como hacia atrás simplemente utilizando la suela de nuestros pies como podrán ver hay que tener un buen control para realizar el balón. Estos movimientos y sin duda si lo trabajas constantemente mejorarás tu técnica individual de forma brutal yo te recomiendo que lo entrenes muchísimo porque te va a servir para realizar regates o movimientos más complejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!